¡Ey! ¿Qué pasa titiluneros? Pues bueno, el vídeo de hoy va dedicado para todas vosotras, chicas. ¡Corre! Es un producto que se lo he visto a mi madre y la verdad que me ha parecido interesante es a compartirlo con todas vosotras por si no lo conocéis. ¡Empezamos! Este es el producto del que os vengo a hablar. Es de gel y sirve para separar los dedos a la hora de pintarte las uñas. Así te será muchísimo más cómodo. Ahora que llega el veranito y época de sandalias es un producto muy cómodo de amoldar a los dedos ya que al ser de gel se adapta perfectamente a cada tipo de pie y dedos. Otra ventaja es que se puede lavar y lo puedes reutilizar las veces que quieras. Si queréis pintaros las uñas de forma fácil y sencilla con mi madre os dejo la página web aquí, donde lo podéis adquirir y en la descripción. Bueno chicas, espero que os haya gustado el vídeo darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.